voy a seguir hola mis furros estamos aquí nuevamente en stardew valley y sé lo sé lo tengo muy claro ha pasado demasiado tiempo con esto pero bueno una cosa lleva la otra vez y uno no sabe qué hacer y estoy inventando cuestión en realidad no estoy del todo seguro en realidad qué es lo que fue que me ocupó tanto tiempo pero bueno de momento acá estoy estoy libre estoy feliz feliz acá esperando a mis esclavitos guan que no puedo creer que esté haciendo yo el trabajo siendo de que lo tienen que hacer ellos pero bueno me acabo de dar cuenta que no tengo espada o sea tengo esa esa hueá chica no pero bueno no creo que sea un gran problema lo que he decidido el día de hoy es de que lo que vamos a hacer principalmente es tratar de enamorar al senpai porque si me he decidido por el senpai yo lo que quiero es que senpai sea sea para mí y solo mío y nada más ya sí 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 bueno como sea mi esclavo parece que se quedaron dormidos guan oe esperten basuras la puta madre ups me ponen uy los pocos huevos me asustaron bueno primero que nada tengo que ver acá mis objetivos fruta fresca dice sabor de la primavera pide al baricoqui fresco ya no tengo ese árbol mister que la siguiente petición es un aún más extraña coloca 10 remolachas en la nevera del lewis ya del alcalde y la llave galería tengo descubrir para qué sirve nada de esas cosas no me interesa nada por ahora tengo que buscar qué es lo que le gusta el senpai que hasta la última vez creo que me había enterado esto esto le gusta y así que me voy a llevar uno me perdonan que ando un poco lenta porque es como que los los controles se te van olvidando con el tiempo te vuelves imbécil te vuelves el festival del huevo el festival del huevo acaba de empezar acaba de empezar weón 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 y a ver a ver si es que entran estos tarados oe vengan al festival del huevo con yo porque si no no vamos 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 a jugar te lo pongo aquí oe ya po ahí está ahí está este es el tico ya me falta me falta el yoba dónde está el yoba tico dónde está el yoba weón tico bueno está trabajando el cabrón el cabrón bueno pero dónde está el yoba el yoba weón weón el yoba ah ahí parece que está está recién entrando weón puta que no se nos pasen los ratos ven vamos seguidme vamos a esperar el yobita acá justo en la entrada cosa que podamos empezar todo al mismo tiempo esperemos lo aquí ya está es multijugador es multijugador sí sí lo es los tengo así como para ayudarme porque es un poco aburrido el estar sola haciéndolo todo todo el rato o sea estar de ovale es un juego que originalmente tú puedes puedes disfrutarlo fácilmente estando solo pero cuando quieres mostrar que como que más historia y cosas así avanzas más lento por lo tanto si te ayudan es como un poquito más fácil cierto tico cierto bien bueno esa es la cosa ahora estamos esperando al yobita y por mientras les voy a ir contando les voy a ir contando yo de que estoy haciendo lo posible porque hay en directos todas las semanas o sea no oye no te vayas ahí o sea me refiero a que ahora estoy trabajando entonces es un poco más complicado el tema del horario hay varias cosas que van a ir cambiando y bueno quiero despejarme bastante y y al querer despejarme los juegos sirven bastante sirven mucho o sea al ver colores que se muevan porque yo aprieto un botón y toda la cuestión es bacán por loco los tres pueden tener el mismo senpai no tengo ni la menor idea pero me tocan a mi senpai weón me tocan a mi senpai y hago que se los coja un árbol como pues con imaginación ya saben ya putos bueno bueno al menos en los juegos me ayudan mucho a como sobrellevar todo este el tema del cansancio pero al mismo tiempo tengo que seguir dibujando quiero hacer lo posible por iniciar todo lo que sea un proyecto porque ya tengo a uno iniciado y no he podido avanzar en él y ahora tengo que ponerme con todo con él entonces para mis ratos libres lo que voy a hacer es justamente o hacer directos de juego o directos que no sean demasiado elaborados por ejemplo los directos de dibujo para mí no son elaborados ¿por qué? porque justamente en el momento es donde se hace todo yo tengo una libreta con todas las temáticas de los dibujos por lo tanto no me cuesta ni me afecta a diferencia de eso un directo con juegos con ustedes es un poco más complicado con juegos así de estos que invento ¡eh! llegó el yoga, vámonos para ese festival del huevo ¡eh! les voy a ganar weón les voy a ganar a todos oye ¿qué pasó? ¿y el festival del huevo weón? ¿pero? ¿pero por qué? ¡no! ¿dónde está mi festival del huevo weón? no me digas que me lo perdí me va a dar algo me perdí el festival del huevo por ustedes porque el yoga se tardó weón ¡yo va! tardaste mucho y nos perdimos el festival ya, el yoga está castigado estás castigado no podrás acariciar los animales los animales muy bien soy la mejor ¡no! me pone jajaja bien ¡wiii! dice el tico jajaja ah cabros hueones bueno eh el yoga se ocupará de minar y el tico de los animales y de aniales bueno da igual no lo van a entender de animales y de la granja granja muy bien no importa ¿dónde está mi senpai? senpades bueno pero al menos esos van a ser como unos pequeños cambiecitos también con el tema de las fichas milín que algunos bueno se deben estar preguntando ¿qué son esos? porque bueno si llegaste por primera vez a este video te cuento de que lo que estoy usando al menos en esta fecha son las fichas milín para poder decidir qué persona es la que va a ser dibujada el día del dibujo entonces como se llaman las fichas ayudan mucho porque a veces yo estoy vendiendo como solo un slot y hay más de 5 personas que lo quieren bueno cada uno da más fichas milín y el que da más obviamente es el que termina siendo dibujado es algo muy extraño que estoy haciendo que invento yo también se va a ir disminuyendo la cantidad de slot que voy a dar a veces voy a dar solamente uno y ese uno lo voy a terminar quizá al máximo quién sabe no estoy de todo segura por adesso no tengo así como que muchos cambios dónde estás weón por qué no estás Shane Shane son las 6 de la tarde deberías estar tomando esto es borracho está cerrado por qué está cerrado weón no le entiendo por qué no me no me dieron ni mi festival del huevo y ahora no encuentro a Shane senpai ¿dónde mierda está? todo están preguntando si me caí posiblemente si me caí todo está cerrado hoy dieron el festival el festival del huevo y me lo perdí maldita sea los odio a todos porque me perdí el festival del huevo es mi favorito me gustan los huevos vamos a vender esto entre más platita llegue mejor a todo esto no logro acordarme ¿cómo se veía? creo que se ve acá ah claro claro me falta una couliflor una couliflor yo tengo couliflor yo tengo una couliflor muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no, no tengo nada de eso ahí me rindo leche de cabra XXL hoy ¿tengo una cabra? ¿o no tengo cabra? a ver vamos a ver ya ni me acuerdo los animales que tengo y desaparecieron mis esclavos para variar bueno tengo una gallina y tengo una vaga tengo que comprarme la cabra bueno yo creo que tendré que ir a dejar esto para allá ahí perdí ahí sí ay o sea que me caí así heavy te atro uy silencio total silencio total parece que no estoy teniendo muy buenas muy buena señal señalización bien muy buena señal entonces me estoy cayendo bastante regalo para mí regalo para mí sí acelerador bien córrete 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 gracias gracias mierda yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta como por acá porque se está trabando muchísimo oh genial me acabo de dar cuenta que me caí y ahora oh ahí volví hola oh me voy a volver a caer seguramente si me vuelvo a caer definitivamente lo terminamos aquí uy estoy sola la plaga de hierbajo ven era el festival del huevo y no pude ir se viene pumpeaño en mi senpai y la danza floral si consigo que de aquí a entonces el senpai se enamore de mí puede que me invita a bailar ah oh tengo una carta oh saludos joven aprendiz adjunto este paquete un objeto de gran valor arcano utilízalo sabiamente mister rasmolius el mago thank you caballero oh hoy es domingo vamos a levantar aquí toda la la caquita y después me voy a hablar con la brujita oh miel que hice que hice estúpidas uñas para los que no sepan tengo unas uñas largas porque mi hermana hace la manicure y todas esas cosas y necesitaba practicar el tema de las uñas acrílicas y me las puso y tengo las tremendas garras y es horrible oh no ahí si voy a ir a ver la bruja no se si han visto o sea no se si es que todos tienen netflix pero el otro día estaba viendo una serie que es una serie nueva no se si bueno primero que nada no se si conocen bojack horseman y resulta de que de los mismos creadores de bojack crearon otra serie más este es el pescato y esa serie es creada por la es que en realidad son dos creadores y una de las creadoras creó esta nueva serie por lo tanto tiene un gran parentesco visualmente con el bojack sin embargo todo el mundo así como que los compara demasiado y llego a pensar de que no nada que ver ahí en ese o sea una es una serie y la otra es otra o sea como que no era necesario andarlas comparando así constantemente pero bueno la cosa es de que se llama tuca and berti 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 algo así puta la voy a empezar un bien no puedo entrar a la granjilla si su oh por qué a ver voy a ir a ver si están las cositas si no yo creo que voy a guardar nomás y más tardecito retomo todo esto lamentablemente cuando a mí no me da no me da nomás el internet voy a ver si están sus casitas si las casitas si están que raro que no puedan has visto love death and robots totalmente en una explosión de animación muy buena penes y más penes por todos lados flácidos la mayoría flácidos por todos lados pero pero buena buena muy buena nada que decir es muy muy buena y es muy recomendada de hecho había intentado mostrársela a los furros en rabbits pero rabbits se está cayendo cada vez más ya que todo el mundo ha descubierto lo útil que es o sea es maravilloso el poder ver poder ver una serie junto con varios amigos pero vamos si tengo un amigo allá en España y un amigo allá en México obviamente no puedo invitarlo a mi casa a poder ver series de Netflix o ver series no sé piratas que se yo obviamente no hay facilidad en ese tema entonces me parece genial que lo hayan pensado y hayan dicho nosotros podemos claro que sí entonces eso ayuda un montón y gracias a eso la pasamos muy bien en rabbit viendo series viendo videos tontos a veces juegan al si te ríes pierdes y toda esa cosa si hay mucho desnudo gratis pero a mi me encantaron las ideas yo les daría sin dudar toda una serie a algunas es que ese es el tema hay algunos de que por más de que uno diga oh le daría una tremenda serie y toda la cuestión es que hay veces en las que si ya se pensó para un corto hay que dejarlo en un corto porque muchas veces cuando le exigen a los animadores les dicen no es que tú tenés que sacarme una serie de esto sí o sí y luego los tipos terminan mandándose cualquier mierda gracias a ello así que hay que pensarlo bien ahí todo pasa por algo y por ejemplo algo está pasando aquí con mi internet por lo tanto yo creo que voy a dejarlo o para más tarde o para mañana porque ya no me está dando el internet y si no puedo avanzar no podré enamorar al senpai y me acabo de dar cuenta de que no he pasado a ver al senpai bruta estúpida voy a ir a ver al senpai y después vamos a vamos a a cerrar esta cosita porque tengo cosas que dibujar cosas que avanzar y cosas que terminar oye tu tío ¿dónde está tu tío? ahí está ahí está ahí está ay no lo recordaba tan perfecto ya pesa yo sé que te gustan y es rojo entonces sé que te gustan las cosas rojas lo cual es gracioso porque mi cola mi pelo y toda yo soy rojita y espero que también te gusten las partes blancas ay no 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 o sea verdes 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 claro toma te la regalo para ti wow Shizu como sabías que este es mi regalo favorito ay es que yo ay no sé o sea no es que prestara mucha atención no es que tenga un libro escrito sobre tus gustos no 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 para nada ok son las 12 debería meter una pizza precocinada en el microondas o esperara un poco más ay cariño te diría algo como que yo te prepararé la comida pero no lo hago ni con mi cocho y y no 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 funciona ayos cariño ay que mira ay weona ay es verdad tengo que comprarte una cabra a ti quiero una cabra ¿me dais una cabra o no? ¿por qué no me dais una cabra? ah requiere la construcción de un establo más grande ay te odio ¿por qué? ¿cuál es el fin de hacer de que yo gaste más plata? ¿por qué? son son unos abusivos y vos cállate en mi directo miau llévalo unos tacos con mucho chile oh yeah oigan los tacos son ricos pero me gustan más los que hacen crunch crunch y lamentablemente los que hacen crunch crunch no existen acá es más ni siquiera los he probado pero se ven ricos no tengo pruebas pero tampoco dudas voy a abrir de esta de esta y esta estaría bueno también venderlo al cuarzo refinado a ver a ver qué tal me va bien total necesito dinero en estos momentos para poder mejorar esa mierda además y no va a andar saliendo van a andar saliendo con una por diosera o sea hello pueblo hola hola mijo se puede vengo a cambiarle unas piedritas que son última generación a ver vamos a empezar esta bien me gusta ese sonido qué me dicen ah los dorados no son difíciles de hacer pero lo que es difícil es no se abra la tortilla a los dorados no se abra la tortilla enrollándola wow eso está difícil espero un momento 4 de 8 4 de 10 tampoco es como que daño crítico 50 tengo mis dudas eso es como que muy calmado pues solo ponles un palillo oh no no tengo idea como como hacerlo o sea tendrían que o encontrar la manera de que yo pueda ver paso a paso como lo hacen como para que yo diga ah es posible no para mí es como que como mierda hacen de que esa hueá quede exactamente en una posición así como un servilletero y ahí adentro le puedes poner todo lo que le das a poner al taquito y luego le haces crush crush con los dientes le haces crunch crunch y que más rico que la chucha oye estoy gastando plata no me gusta no me gusta tengo que pescar un pescado oye hay un pescado que me faltaba un pescado que tenía que ir a dejar si mal no recuerdo el pesgado ya me acordé tengo que luego ir a buscarlo creo que los chicos me habían ayudado a agarrar el pez gato el pez gato van a ir al museo si yo dejo bien nada más en serio bien me voy a dar algo interesante o pura mierda por favor dame algo interesante aaa no me gusta ninguna de estas cosas porque solo ocupan lugar dame semillas semillas revende todo lo que sacas de las geodas bien eso haré hola amigo quiere pistaches no me da mucho que te damos bueno supongo que será será gracias me gusta buscar en la basura bien bien y ahora ¿cómo lo voy a hacer si no tengo mis esclavos trabajando aquí maldita sea maldita fucking sea esta wea esta wea que la voy a vender igual bien bien ¿dónde estará ahora esa mierda vamos a ver pez pez gato aquí están listo espérense se viene magia se viene magia perdón tía la micro se pasó de largo ya te lo dije no me deja entrar a la granja la micro se pasó de largo cabrón cabrón huevones sería genial que me saliera acá invitar amigos pero cuando aprieto el oh ahí está déjenme ver quiero ver mis amigos ¿por qué no me deja ver mis amigos? me sale y tú no tienes amigos chan y me caga el feo invitar a la sala de Stardew Valley ya está y ahora voy para acá y pongo invitar a la sala de Stardew Valley el del Yoba no me funcionó o si funcionó y aquí está invitar a la sala de Stardew Valley si ahí parece que está funcionando en una de esas ahora funciona bueno prepárense acá viene la magia oh gracias cebo yeah bicho lindo bicho lindos cuántos lotes maravillosos gracias gracias oh en serio solo ese rincón solo ese rincón lo dejaste lindo wow pedazo pedazo de insulto me tenía que haber puesto ahí bien ¿qué más? vamos chicos díganme la verdad me falta poco ¿cierto? y ahí está más difícil a ver este el helecho creo que sale por ahí esta weán la tengo que plantar tengo que salir a hacer un huevo frito ¿qué me falta acá? la pluma pluma de mierda la manzana uy de aquí que pueda tener todo esto no son puras weas de árboles no no bueno no me queda otra más que ir a ver primero que nada ¿cómo puedo llegar a mejorar mi granero ese para tener las cabras oye vamos a buscar la cabra oye oh ya decía yo esta weona no vino a trabajar me encanta porque no vengo con el dinero o sea con las cosas preparadas por lo tanto no me no me serviría ya establo normal corral grande establo grande vamos a anotar aquí dice establo grande son doce mil son cuatrocientos cincuenta de madera son doscientos de piedra voy a anotar este otro corral grande son diez mil cosa que si tengo cuatrocientos de madera ciento cincuenta de piedra ahora veamos si es que hay otra mejor aparte de esa ah no no al parecer todo bien pero perfecto me pregunto si había aparecido el ah se ha ido se ha ido se ha ido te bien es hora de conseguir un modelo la verdad es que me hubiera gustado mucho que hay un juego que estuve jugando mucho ya ni me acuerdo el nombre nunca aprendí el nombre pero bueno ah mi tiempo en portia así se llama my time at portia y ese juego me gustó muchísimo me hubiera encantado de que ese juego hubiera tenido algún multijugador como este ahí sí que la pasaría muy bien porque tiene más cositas o sea más mundos no sé lo encontré es como un statue valley en 3d lo único malo es que no no puedes ponerle un mod furro pero puedes sobrevivir con ello no tampoco como que te vayas a morir a morir bien que me va a ir faltando todas las cosas de los árboles que es lo que puedo hacer ir a comprarlas donde la vieja mierda vamos a ver si es que la vieja mierda me tendrá algo oye vieja mierda dame algo a ver creo que eran los domingos y los viernes que venía ella me gustaría correr más rápido necesito un caballo caballo nada nada me sirve eres una tonta a ver nos vamos a ir para acá porque quiero ir a ver si es que acá está ese lecho o el lecho que tenía que buscar y no está obvio por supuesto ¿por qué va a estar? si la CISU lo necesita obviamente no se lo van a dar ¿no? ¿ah? ¿no? díganme que no es la weá más dulce aún no puedo entrar me pone la puta la weá bueno no hay caso furritos vamos a hacer esto miren yo voy a preparar o sea no se van a perder de mucho porque yo no voy a avanzar con el senpai hasta que ustedes ¿cómo se llama? para que ustedes puedan verlo todo en vivo a menos de que quieran de que por otras vestidores por así decir yo también avance en el juego así lo avanzo con mis esclavos sin ningún problema eso sí siempre de que se acerque algún día especial lo voy a detener el cumpleaños del senpai no es la gran cosa porque únicamente te dice algo así como que oh gracias por acordarte del cumpleaños y cosas así porque todos dicen lo mismo en realidad así que no es tan importante lo que sí es importante es el conseguir conseguir que el senpai me quiera así que lo que voy a hacer acá nos estamos quedando ahora pero en el próximo capítulo yo creo que vamos a estar por acá en la danza floral entonces yo tengo todos estos días para irle dando cositas al senpai a menos a menos de que en alguna de ellas me aparezca una cinemática si me aparece una cinemática lo voy a cortar enseguida cosa de que yo despierte en el día anterior o exactamente en el mismo día y yo sepa por dónde va a ser la cinemática para poder mostrársela a ustedes ¿ya? así que bueno furitos muchas gracias por haberme visto el día de hoy lamento de que fuera tan corta la cosa dentro de todo pero ¿qué? ok bueno ok todo bien la verdad es que me gusta hacer las cosas en vivo porque ¿qué? ¿están pasando muchas cosas? buenos días querida Chizú espero que no sea demasiado pronto simplemente quería pasar agradecerte en persona todos los maravillosos artefactos y minerales que has descubierto es mucho trabajo para una sola persona de hecho acabo de recibir una carta a la oficina de la secretaría regional de artefactos tendremos ay puta la wea nuestras valiosas construcciones al campo todo gracias a ti bueno te dejo seguir trabajando oh me acordé de algo no sé casi se me olvida tengo un regalo tengo un regalo para ti es una antigua llave que ha estado guardada en la cámara del museo por lo menos unos mil años está un poco oxidada pero sigue siendo preciosa oh has conseguido la llave oxidada se ha añadido a tu monedero gracias en una de esas en una de esas podrías seguir vamos a leer aquí hola Shizu me gustaría sorprender a mi marido ah hola Shizu me gustaría sorprender a mi marido con un regalo le encantan los puerros ¿puedes traerme uno? por supuesto ya bueno aprovechando que tengo un poco de historia ahora voy a aprovechar este es un puerro si este es un puerro si si tengo puerro voy para allá ay no se que hacer espérense voy 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 para allá pero primero quiero ver si está el senpai ah pero primero tengo que darle el regalo obviamente ¿dónde está? ahí está ok voy por ti senpai oh también voy a demorar como regaño y ya no vaya todo porque estos hueones no han cortado el pasto todo porque no porque se quejan de que tienen el suelto mínimo yo por mí no les daría ni suelto hola tigre el tigre me gustaría poder no sé como que engatusar al mario pero de mala nomás así como para arruinarle la relación ah bueno voy a esperar un ratito por mientras ahí no hay nada oye pello ay chucho nunca había me había dado cuenta que aparecían unos ojos ahí oye pello pello oye metro no 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 pello pello así bueno y como cresta podemos hacerlo si tienes la granja amurallada y no podemos ir cállate weón ahí vamos a encontrar la manera un momento tú por qué no tienes la apariencia de una cosita bonita creo que se ha roto la weona ah no le tengo de dar el puerro a ella ya está si bien ahora que ya sé de que a este señor le gustan los puerros también le puedo caer bien si yo le traigo más y justo no tengo más que día ahora veamos dónde está ahí está me está viendo si lo sé la idea de que no me vean ustedes ah siempre ahí espérate 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 dónde está dónde está dónde está no te ve culio toma 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 justo justo en el puente oh me he tropezado y he caído en tus pechos cierto no es ese tipo de encuentro bueno cuídate que te vaya muy bien buenas lo siento si te parecí grosero cuando nos conocí está siendo agradable no hay problema que te vaya bien puto ay dios mío dios mío callaron callaron me dijo algo re bonita se disculpó porque me trató como la mierda ¿quién no se enamora así? hey perra ¿qué dice acá? dice intento mantener vivo el arte de la pesca pagaré 200 g a cualquier entusiasta de la pesca que me consiga dos o más ejemplares de perca buena suerte a ver voy a ver si es que los cabros pescaron alguna perca antes de oye ahora me está yendo mejor el internet parece ah no ya no jeje no sé qué pasa con esta mierda pero yo voy a buscar este puero o sea hace un montón de rato dije de que me iba a salir que se iba a terminar y toda la weá pero es como que aparecen más cositas que hacer y la verdad es que me gusta mostrar todo lo que hago no me gusta hacerlo escondida esta estaba embolada en alguna weá pensando que esto está siendo siendo manga no es gente y ya más o menos ok oh vaya hey tengo suficiente madera parece voy a ver si tengo suficiente del otro oh que linda piedra el que entendió entendió bien creo que el dinero lo tengo 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 esto tengo esto madera perfecto creo que estamos voy para allá algo venía a hacer aquí a la casa pero ya se me olvidó ah tenía que ver si tenía perca cállate weón perca 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 carpa no besú no no porga no no carpa sábalo salmón lucio muy lupina bardo cebo ok atún fletan arén que salve pepino atún congrejo pez pez perla perla bueno pepino arén que arén que lupina perca no tengo perca weón en serio en serio justo la perca no la tengo weón voy a tener que mandar a alguno de los dos a pescar pero eso será la babalina ah oh vamos robin espero que estés trabajando hoy día pues el lunes ¿eh? ¿qué? oh hola pues viejo ¿cómo estás? ¿en qué andai? ¿en qué andai haciendo? cocino hola Shisu ay si eres tan bonito qué raro no sé qué es lo que habrá hecho desaparecer la roca este arroyo fluye desde las profundidades de la montaña ¿eh? hey ¿ves eso que orilla en el agua? no sí son menas de calidad ¿eh? el flujo de agua las debe de estar sacando de la montaña ¿qué? ¿sabes lo que significa? ¿no? saco wea que podemos ponernos a batear ¿ok? mira tengo una batea de de más en la mochila ¿por qué no te la quedas? si ves menas brillando en el agua úsala a ver lo que te encuentras ese tipo de cosas no le da demasiado sentido es como que tenés que tener un montón de editamientos nomás que al final te terminan ocupando solamente el el poco espacio que tienes en el inventario ay menos mal que estaba ahí weón el más caro este voy a gastar mis ahorros en esto sí y si te lo vendo puedo hacer que los chicos consigan más ya tengo un calendario cuando sea muy millonaria voy a hacer de que los chicos decoren va a ser bonito espero que los que sepan decorar bonito yo no sé ese es el mayor problema que tengo de que decorar no es para nada lo mío soy un asco en ello de hecho necesito las porquerías de frutas de árboles pero no no me van a salir mientras mientras no tenga el maldito invernadero hola bicho toma te doy esto es un regalo genial gracias yo creo que también lo que me voy a dedicar es como yendo a dejarle un montón de regalos a todo el mundo o sea lo que me he dado cuenta es que a todo el mundo le gustan como más o menos las frutas o las vallas y cosas así solamente yo sé de que debe haber alguno al que no le gusta yo sé decorar bonito dice el yoga muy bien confío en ti ahora si quieren lo que sí puedo hacer es grabar sin estar streameando grabar el avance que tengamos con los chicos no les aseguro que va a ser algo precisamente divertido porque voy a estar poteando e insultando quizá pero al menos a nada a ver esto va acá oh me acabo de dar cuenta que también acá tenía parece unas estas bien 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 que dice la lista de la compra de sam los favoritos de cada uno de cada uno no me importan ellos weón a ver está dice dieta de entrenamiento la fuerza de la Alex hoy el Alex es un weón estuve a punto de decir algo y me iban a pegar desayuno inglés banquete de salmón le he llegado a coger cariño a esta comida noto las proteínas bueno debo admitir el salmón es la hueá más rica que existe en el planeta bueno chicos hasta acá lo vamos a dejar muchas gracias por haberme visto y vamos a a continuar en el próximo capítulo no estoy de todo segura cuándo pero lo vamos a continuar y les aseguro de que como ya les dije el máximo que voy a avanzar es hasta aquí o sea fuera después de esto yo no paso así que le vamos a dar con todo desde la mañanita hasta el final ya para que todos sepan y voy a vender esta hueá espérate si la voy a vender total ya tengo uno entre más dinero tenga mejor bueno cabro nos vemos chau adiós chau